Lunes, inicio de semana, muchísimas gracias por acompañarnos en Hechos Ciudad de México. Soy Vájer Mateos y le presento la información más relevante de la capital del país. Ya que está bien informado, lo dejo para que descansen. Muy buenas noches. Lunes, inicio de semana, muchísimas gracias por acompañarnos en Hechos Ciudad de México. Soy Vájer Mateos y le presento la información más relevante de la capital del país. Ya que está bien informado, lo dejo para que descansen. Muy buenas noches. ¡Gracias!